hola hola traders en el vídeo de hoy os quiero comentar un poco lo que ha ocurrido con game stop con todo el tema este de wall street bets y me llegan muchos mensajes de gente que no sabe muy bien lo que ha ocurrido con todo esto y yo lo quiero explicar de una forma rápida y sencilla antes de comenzar os dejo en la descripción del vídeo aquí abajo enlace a mi instagram donde comparto diariamente entradas al mercado noticias temas de actualidad y demás consejos sobre trading y sobre inversiones y enlace a mi grupo de telegram gratuito donde comparto diariamente también entradas al mercado bueno y demás consejos de psico trading este va a ser el primer vídeo probablemente una serie de vídeos depende de lo que vaya ocurriendo porque yo creo que no se va a quedar aquí todo no digo que vaya a pasar otra vez lo mismo pero yo creo que sí que va a tener diferentes capítulos y va vamos a tener que invierno que ir viendo lo que lo que va ocurriendo lo que va determinando la sec si si se van a tomar medidas si se va a regular todo este tema en fin qué va a pasar qué va a pasar también con los brokers porque ha habido ha habido problemas con algunos brokers como robin hood cerraron las posiciones de sus clientes sin permiso y muchos brokers también bloquearon las compras en todas estas empresas pues bueno no sólo en gamestop en amc blackberry nokia que están en el punto de mira de esta comunidad que tanto ha asombrado al mundo o eso parece y bueno pues lo bloquearon las opciones de compra dando sólo oportunidad de venta y pues bueno de esta forma ayudar a los grandes fondos que tenían o bueno mejor dicho dejar de perjudicar a estos grandes fondos que tenían tantas posiciones en corto en esta en este tipo de empresas el pasado mes de enero las acciones de gamestop se dispararon desde los 20 dólares por acción hasta los 480 más de un 2000 por cien quien invirtió mil euros en acciones de esta empresa hubiese obtenido una revalorización de 24 mil euros todo esto ha sido provocado por la comunidad de usuarios del foro reddit dentro de este foro la comunidad wall street bets unió sus fuerzas o mejor dicho su capital para ir en contra de las posiciones bajistas de los grandes fondos entre otros motivos quisieron dar una lección por considerar poco éticas estas prácticas por parte de los fondos de cobertura y la acción de gamestop pues desde finales de agosto ya se estaba viniendo arriba recordemos que gamestop es un negocio pues ya se está quedando obsoleto la venta de videojuegos en físico no es no tiene el mismo tirón que tenía antes y hay que darle pues un empujón hacia el mundo digitales a esta empresa y desde finales de agosto pues apuntaba que la empresa podía dar un giro a este mundo digital enfocando su negocio a la nube al mundo digital pero bueno las acciones se revalorizaron ya digo desde finales de agosto se empezaron a revalorizar pero se separaron de la realidad de la empresa ya que la empresa seguía siendo la misma había habido un repunte poco poco justificado y eso animó a más fondos a estos grandes fondos a posicionarse aún más en corto y aquí viene lo realmente importante y lo que ha provocado este este repunte porque no sólo ha sido wall street bets sino que han sido tres principales motivos el fundador de chegui.com se unió a la junta de gamestop para adaptar el negocio a la era digital esto disparó las acciones de nuevo el día 13 de enero y los usuarios de wall street bets contribuyeron a subir aún más la acción teniendo en cuenta el gran número de posiciones en corto de la compañía y además el on más contribuyó a todo esto con dos tweets y el primero de los tweets game stonk el día 26 de enero esto calentó aún más el precio de la acción y el día 28 de enero criticaba las posiciones en corto de pues de los grandes fondos tú puedes tú no puedes vender una casa sin ser un dueño tú no puedes vender un coche si es el dueño pero tú sí puedes vender una acción sin ser el dueño básicamente es lo que venía a decir en este tweet y veremos si a los max no le dan un toque de atención por parte de los organismos reguladores porque con sus palabras con sus tweets está claro que mueve el mercado y afecta el comportamiento del mercado e influye y esto no es ni más ni menos que una una manipulación directa o indirecta pero es una manipulación y sin ir más lejos pues bueno ya veis lo que ha ocurrido con el touch coin lo más también tuiteando sobre el dos coin el bitcoin y yo pienso que no es ni más ni menos que una estrategia fue una estrategia por parte de los más para conseguir aún más publicidad a tesla si él lo más lleva saliendo siete durante siete días una semana en todos los medios digitales hablando de pues de cristo moneda si anuncia después que tesla ha comprado y admite el pago de bitcoin en su empresa pues ahí lo tenéis aún más publicidad para esta empresa que es lo que quiere conseguir el on más marketing es lo más que es el es un genio del marketing de eso no hay duda pero bueno no estamos aquí para hablar de el on más y también quiero con este vídeo conseguir qué pues que conozcáis los riesgos que tiene meterse dentro de este tipo de inversiones sobre todo si no conoces es el mercado no conoces lo que está sucediendo en definitiva te metes ahí y a ver qué pasa para dar el pelotazo que en realidad la comunidad wall street pets es a lo que se dedica a buscar pelotazos y está lleno de inversores minoristas que pues que no tienen mucha idea de trading y es lo que buscan dinero rápido y dar el pelotazo y bueno pues yo no digo que no haya gente que haya ganado dinero con esto por supuesto que habrá mucha gente que ha ganado dinero pero estoy seguro que la gran mayoría de la gente de la comunidad de wall street pets ha perdido ha perdido bastante ha perdido bastante dinero la comunidad wall street pets se fijó en esta empresa en gamestop bueno y en amc nokia blackberry todas ellas con un modelo de negocio obsoleto se fijaron por el número de posiciones en corto el gran número de posiciones en corto que estas empresas tenían para buscar precisamente lo que se conoce como un short squeeze vamos a ver ahora en qué página miro yo pues las posiciones en corto que tienen las empresas y esta web que os voy a enseñar para ver las posiciones en corto también nos puede servir no sólo para ver aquellas empresas en las que hay mayor número de acciones prestadas para posiciones en corto sino que también puede ser válido para aquellas empresas que puedan tener una sobrevaloración de mercado pues poder ver si existe una burbuja cuanto mayor sea el porcentaje de acciones en corto en la empresa pues mayor riesgo tendrá lógicamente posicionarse posicionarse en compra y esto nos va a ayudar por ejemplo con til rey que se está hablando mucho en el día de ayer era de nuevo foco de atención de la comunidad wall street pets y muy importante en el día de ayer subió más de un 40 por ciento pero yo fui a la web vi el número de posiciones en corto que había y superaba el 40 por ciento y ahora lo vamos a ver y en el día de hoy ojo que está bajando por el momento está bajando un 30 por ciento y veremos cómo cierra el día si no lo cierran 40 por ciento abajo o un 50 por ciento abajo bueno como ya he dicho antes la comunidad wall street pets así con esta empresa por el alto número de posiciones en corto en game stop y bueno donde podemos mirar esto pues en la en la web finbiz buscamos el nombre de la empresa que queremos y el número de posiciones en corto es este este numerito el 42 por ciento de las acciones en circulación están prestadas para posiciones en corto pero aunque este número en enero era de 140 140 por ciento más del 100% de las acciones en circulación estaban prestadas para posiciones en corto esto es posible pues es posible veremos si la sec no interviene aquí no mete mano para cambiar esto y eso hizo aún más pues que el short squeeze fuese pues ya lo veis que fuese absolutamente exagerado y que es un short squeeze os preguntaréis muchos bueno pues un short squeeze pues se puede dar por muchos motivos no sólo porque un grupo de inversores minoristas y el o más caliente en el mercado y haya un alto número de posiciones en corto no un short squeeze puede darse siempre que haya un alto número de posiciones en corto que un 42 por ciento pues ya ya es bastante este caso pues esta revalorización del precio es altísima normalmente pues no 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 se va a producir un short squeeze tan exagerado esto ha sido un caso puntual y bueno que es un short squeeze el short squeeze es el rápido aumento del precio por el cierre de posiciones cortas igual que tú para vender una acción cuando la has comprado tienes que venderla cuando te posiciones en corto en una acción para cerrar la posición tienes que comprarla y claro pues lo que ha ocurrido aquí no nos vamos a ir a trading view que se ve se ve mejor bueno pues igual es trigger lo que ha provocado es que todos estos fans que tenían posiciones en corto se hayan visto obligados a cerrar la operación y como la han cerrado pues comprando más acciones se cierran sus posiciones no las cierran todas de golpe por supuesto y el precio pues va subiendo si además los los usuarios de wall street bet siguen calentando el precio siguen comprando pues aumenta 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 y así es que la querían disparar hasta hasta la luna de 100 bueno luego también si quieres mantener la posición en corto lo que tienes que hacer es depositar y tener más capital que cubra esas garantías porque claro tú si te posicionas en largo pues aquí el precio estaba a 49 la ganancia pues es infinita puede ser infinita del 2000 por cien o del 1000 por cien pero claro si estás posicionado en corto la pérdida también puede ser infinita sin embargo la ganancia posicionados en corto siempre va a ser del 100% si te has posicionado en corto aquí y buscas que la empresa quiebre pues la ganancia es del 100% sin embargo si tú te posicionas en compra pues sabes que la pérdida que puedes tener es del 100% sin embargo si te posicionas en corto pues la pérdida si el precio sigue subiendo puede ser y se es eso un 2000% puedes perder si tú sigues depositando para cubrir esas garantías y te sigues obcecando en que la empresa es en corto la empresa es un corta la empresa es un corto y luego por otro lado tenemos el ex found mental capital perdió un 53% en enero en medio del repunte de récord de game stop bueno pues esto es debido a que el número de posiciones en corto que tenía se vio obligado a cerrar estas posiciones y tuvo que ser rescatado con una inyección de 2750 dólares este rescate puede ser para mantener las posiciones en corto que aún tenían porque no no creo que haya se hubiesen deshecho de todas sus posiciones y pues para dar liquidez al fondo ya que hay una frase que dice el mercado puede mantenerse más tiempo irracional que tu cartera en liquidez pues estos fondos se ayudan entre ellos como podéis ver estos 2750 millones han sido dados por dos fondos citadel y point 72 pues la el pasado 29 de enero pero bueno este fondo cerraría muchas de las posiciones en corto pero aparte no creáis que estos fondos no estaban cubiertos probablemente tenían abiertas también posiciones call de opciones para pues para cubrirse y bueno quien no lo sepa el tema de la inversión en opciones put y call es otra forma de invertir con pues con un capital más bajo que puedes conseguir retornos muy altos pero bueno quizá otro vídeo más adelante explicando la inversión con opciones un ejemplo de inversión en opciones quiero mostraros el usuario de reddit este usuario que tenía posiciones en game stop pues fijaos este este usuario sí que sabía lo que estaba haciendo no es un descelebrado como pues fijaos desde hace un año tenía ya posiciones en game stop y el día fijaos que aquí ya estaba ganando pues con aquí veis con mil opciones la revalorización que estaba teniendo con mil opciones call estaba teniendo mayor revalorización y mayores ganancias que con 50.000 acciones de de game stop este es a día 13 este usuario a día 27 de enero bueno fijaos que con 500 opciones estaba ganando más que con 50.000 acciones bueno pues los fondos exactamente igual el fondo tendría la posición cubierta con con opciones en casa y más sabiendo que se iba calentando esta acción pues se cubren por un lado con con las opciones o sea no no penséis que los fondos no tienen ningún plan y han perdido gran cantidad de capital no no ha sido así que harían los grandes fondos pues a medida que el precio iba subiendo pues irían cerrando posiciones irían cerrando posiciones también esto hacía que el short squeeze se materializase no cerrarán todas las posiciones de golpe y bueno como veis el gráfico aquí es muy probable que la mayoría de la gente perdiese dinero fijaos que la noticia ya empezaba a publicarse el 27 de 27 28 la mayoría de las noticias están publicadas el 29 31 y el fomo el fomo vino aquí como veis el fomo vino aquí cuando sale la noticia olvidaros ya porque ya el recorrido ya se ha dado pero sin embargo aquí es cuando cuando salen las noticias cuando sale el fomo y cuando todo el mundo quiere invertir y meterse dentro y pensáis que los grandes fondos no saben esto pues claro que lo saben y que estoy seguro que que habrán hecho aquí vender posicionarse de nuevo en corto con más precaución pero vender y también cubiertos por posiciones call pero vender vender y como veis miles de personas atrapadas y su dinero de nuevo circulando hacia los hacia el bolsillo de los fans y bueno si pensáis que los grandes fondos pues han perdido y el inversor menorista ha ganado estáis bastante equivocados y ahora parece que el foro de red y se centra en las empresas canábicas como til rey vamos a mirar el gráfico nos metemos o miramos desde la barrera que qué opináis yo personalmente estoy mirando desde desde la barrera no tengo posiciones si buscamos aquí podemos también ver la el número de posiciones en corto veis el el número de posiciones en corto 46 por ciento pero este número de posiciones en corto ha venido después es decir aquí justo aquí ya se comentó que wall street bets ya estaba poniendo el foco de atención en esta empresa que ha ocurrido puro fomo puro fomo y un corto de libro entonces pues fondos de cobertura se han posicionado posteriormente en corto y como veis aquí 46 por ciento de posiciones en corto y ya veis pues corrección y dinero al bolsillo del inversor menorista de wall street bet de los usuarios de wall street bet todo este foro a el bolsillo de los fans así que nada evitado el fomo evitado el fomo y sólo quería deciros esto que puede ocurrir ahora con til rey pues bueno me gustaría ver hasta dónde llega esta corrección me gustaría ver hasta dónde llega la corrección si vemos una reducción del volumen y algún patrón de reversión pues quizás sea sea buena idea meter alguna compra de alguna opción esperen de forma especulativa pero quizá la corrección pueda darse hasta niveles pues que había en el mes de enero hasta a nivel de 17 aproximadamente yo creo que sería una buena opción de de compra especulativa hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por quedarte hasta el final y te recuerdo que puedes seguirme en mis redes abajo en la descripción del vídeo si te ha gustado dale a me gusta compártelo y puedes suscribirte un saludo nos vemos en el siguiente vídeo trader